El mes de prevención contra el maltrato infantil Niño con una esperanza como cada año en sus 17 años de fundado ha tomado en cuenta la niñez Nosotros nos estamos identificando con los problemas que están ocurriendo en nuestras comunidades Basado en que no se le está dando la atención correcta Se abusa de los niños cuando se expone a una música tan sucia, tan burda Con un contenido que lo que hace es dañar la mente y el desarrollo psicológico de los niños Se abusa de los niños cuando se permite que se comiencen a proliferar de manera alarmante Los negocios que venden vape Yo creo y creemos todos que en este país no se le dé el castigo suficiente y necesario a los abusadores Por eso en esta fundación nosotros luchamos contra el abuso infantil y defendemos los derechos del niño No te quedes callado cuando yo soy abusado No te quedes callado cuando yo soy abusado